Buenos días, soy la doctora Manuela Mancilla, residente de Cardiología del Servicio del Hospital Militar Central, y en el día de hoy vamos a presentar el Ateneo Bibliográfico que se publicó en realidad el día 18 de agosto del 2021 en la revista Europea, donde nos va a hablar este artículo sobre un seguimiento de 10 años del estudio Sintax respecto de la revascularización percutánea versus quirúrgica en pacientes diabéticos con enfermedad compleja coronaria. Como una breve introducción, la prevalencia e incidencia de la diabetes mielitus de tipo 2 ha aumentado en las últimas tres décadas y se cree que este aumento va a ser sostenido y casi exponencial en todas las regiones del mundo en un futuro. Los pacientes con enfermedad de las arterias coronarias y diabetes tienen un riesgo significativamente mayor de cursar eventos cardiovasculares. La diabetes se asocia a peores resultados después de una revascularización coronaria. Se cree que es un factor, un predictor, perdón, independiente de efectos adversos en pacientes con enfermedad cardiovascular. Como continuando esta breve introducción, tenemos distinciones fisiopatológicas en cuanto a lo que es la revascularización quirúrgica versus percutánea, donde principalmente se postula una superioridad cardioprotectora en cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica, donde no solo tratan las lesiones causantes, sino también que tienen anatomías complejas, sino también permiten la profilaxis contra una nueva enfermedad proximal y esto permite mitigar el impacto de una rotura de placa o inclusive perotrombosis en eventos futuros. En cambio, los estén tratan segmentos estenóticos directamente sin ningún beneficio contra la progresión de la enfermedad coronaria nativa. También tenemos que tener en cuenta que los conductos de la arteria mamaria interna en la circulación coronaria promueven un efecto endotelial vasoprotector. Y la angioplastia da lugar con mayor frecuencia a una revascularización incompleta, a diferencia de la cirugía de revascularización miocárdica, que generalmente la revascularización se realiza de manera completa. Con respecto a diferentes estudios, vamos a hacer una breve reseña. Estos son ensayos, análisis subgrupos, estudios que compararon la intervención tanto percutánea versus cirugía de revascularización miocárdica. Comenzando en el año 96, con el estudio Bari, que fue el primer ensayo que comparó el beneficio de la mortalidad entre ambas ramas. Posteriormente, en el seguimiento a largo plazo, se publicó el Bari 2D, que tenía el subgrupo en pacientes diabéticos donde se estableció una superioridad en cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica respecto de la mortalidad versus percutáneo, el tratamiento percutáneo. Posteriormente, se publicó el estudio Sintax, donde es un estudio de no inferioridad. Este estudio compara también la intervención percutánea versus la cirugía de revascularización miocárdica con el estén de primera generación. Esto también generó que en los subgrupos de diabéticos se han establecido la superioridad en cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica versus la angioplastia. Posteriormente, en el año 2010, se publicó el estudio Cardia, que fue el primer estudio específico en pacientes diabéticos. Aproximadamente 500 pacientes, dentro de las cuales se dividió de manera aleatoria, uno a uno, los pacientes que iban a la rama percutánea versus la rama quirúrgica. Donde también se demostró que en estos pacientes diabéticos, la superioridad de la cirugía de revascularización miocárdica en enfermedad coronaria compleja. Posteriormente, en el año 2012, se presentó el estudio Freedom, que es el estudio más grande en cuanto a los pacientes diabéticos. Fueron 1900 diabéticos, donde hubo un seguimiento en una mediana máxima de 7,5, donde la tasa de mortalidad fue mayor en la rama percutánea versus la rama cirugía de revascularización miocárdica. Fue en un porcentaje aproximadamente de una diferencia de más del 10%. Y luego, hace muy poquito, hace dos años atrás, se publicó el estudio Sintax, que es digamos el seguimiento del estudio Sintax a 10 años. Esto también estableció la superioridad en cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica versus la percutánea, pero muchísimo menos era el porcentaje y casi que estaban igualados en lo que es pacientes no diabéticos. El subgrupo de diabéticos tenía una mínima injerencia en cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica. También un estudio publicado el año pasado, un estudio de distintos ensayos, una sumatoria de distintos ensayos, que surgió en Canadá, donde desde el año 2008 hasta el año 2017, también de manera aleatoria dividieron la mitad en tratamiento percutáneo y la otra mitad en tratamiento quirúrgico, donde a temprano seguimiento no hubo diferencias significativas, pero sí a largo plazo, donde también hubo superioridad en cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica versus la percutánea en pacientes diabéticos con coronariopatía compleja. Los objetivos de este estudio que voy a presentar el día de hoy son evaluar la asociación entre la diabetes y todas las causas de muerte a los 10 años, examinar el impacto específico respecto de la dependencia de insulina sobre la muerte por cualquier causa a los 10 años e investigar el efecto del tratamiento a 10 años sobre la supervivencia en cuanto al tratamiento percutáneo frente al tratamiento quirúrgico según pacientes con diabetes en esta anatomía compleja. Las características y diseño del estudio, este estudio es un estudio de observación, es retrospectivo, es un análisis de su grupo pre-especificado, ¿por qué? Porque la población viene del estudio en seguimiento de 10 años de supervivencia, el estudio SYNTAX, y la mediana de máximo seguimiento fue de 11 años y 2 meses. El total de los pacientes fue 1800, de estos 1800 pacientes, 452 eran diabéticos, y de estos diabéticos se han dividido de manera aleatoria, uno a uno, prácticamente la misma cantidad de pacientes de una rama y la otra, 231, teniendo un poquito más de prevalencia la hipercutanía versus la cirugía de vascularización miocárdica, donde fueron 221 pacientes. El criterio de valoración principal fue la muerte por cualquier causa de los 10 años, y la valoración secundaria fue lo mismo, pero en un seguimiento máximo disponible, que como dijimos fue en la medida de 11.2 meses. Esta es la tabla 1, donde se encuentran las características de la población del estudio, donde yo siempre trato de ponerla en castellano para que todos podamos entender, los pacientes diabéticos versus los pacientes no diabéticos. Nos vamos a centrar en los pacientes diabéticos nosotros, donde la mayoría de los pacientes eran masculinos, perdón, donde la mayoría de los pacientes eran no diabéticos, y dentro de los diabéticos, 29 pacientes eran mujeres. La hemoglobina glicosilada era mayor en el grupo de los diabéticos, a diferencia de los no diabéticos, y la mayoría de los pacientes diabéticos también eran aportadores de síndrome metabólico. Además, habían tenido infarto previo, 32 pacientes del grupo diabetes, y 33 comados del grupo no diabético. Tenían enfermedad renal, pero la verdad que 85 pacientes de la cantidad de 452 diabéticos. La fe en ambos grupos estaba conservada. Y en la isquemia silenciosa, más o menos no había diferencia entre el grupo diabético y no diabético. Respecto de lo que es la enfermedad más compleja, se evidencia que la mayoría de los que se presentaron en este estudio, tanto diabéticos como no diabéticos, tenía enfermedad bastante compleja de tres vasos. Acá vemos que el 284 pacientes del grupo diabetes era enfermedad de múltiples vasos. También tenemos una puntuación de síntax que era bastante elevada en los pacientes diabéticos. Y que de los grupos de cirugía de revascularización miocárdica, el número de conductos arteriales fue solamente en el 0,7% de estos pacientes. La gran mayoría de los pacientes en este estudio tuvieron esta revascularización completa. En cuanto a los resultados, muerte por todas las causas según la diabetes, lo que vemos en las curvas de Kaplan-Meier, hacia la izquierda, vemos la curva en general, donde evidenciamos que el grupo de diabetes tuvo mayor mortalidad respecto del grupo no diabetes en cuanto a los distintos procedimientos. En cuanto al procedimiento percutáneo, se evidenció que los diabéticos también habían tenido mayor mortalidad, pero si lo comparamos con la rama de la cirugía, prácticamente no había diferencia. Aquí se puede evidenciar bien, el total de los pacientes con diabetes en una muerte a los 10 años, calculando la muerte, la mortalidad a los 10 años, respecto del tratamiento percutáneo hubo un 36,4%, y respecto del grupo quirúrgico un 34,5%. Esto fue bastante significativo con una P menor a 0,001, donde la P significativa en estos estudios era de 0,005. Con respecto a lo que es la muerte por cualquier causa según diabetes y la estrategia de revascularización, también acá es lo mismo prácticamente que dijimos en las curvas previas de Kaplan-Meier, acá mostramos exactamente lo mismo, y vemos que prácticamente no hay diferencia. Con respecto a lo que es el impacto de los diabéticos que tenían o que requerían insulina en su tratamiento habitual, de muerte por todas las causas a los 10 años, se evidenció que en el grupo de la insulina, de los diabéticos insulino requirientes, había una mayor mortalidad en cuanto a todas las causas de muerte durante 10 años. Acá podemos ver bien que los pacientes diabéticos tratados con insulina, hubo una mortalidad del 47,9%, a diferencia de los pacientes que no tenían insulina. Esto es un dato bastante importante, acá vemos también las curvas de Kaplan-Meier, que es prácticamente lo mismo que acabo de explicar, donde se evidencia que los pacientes con diabetes y la cirugía de revascularización miocárdica tuvo un mayor beneficio respecto de la insulina con respecto al tratamiento percutáneo. Con respecto al impacto de la edad, la verdad que no hubo una significancia en cuanto a lo que es la mortalidad a los 10 años en ninguno de los dos grupos, ni diabéticos ni en los no diabéticos. Y con respecto a la hemoglobina glicosilada, la muerte por cualquier causa en el seguimiento de los 10 años, se evidencia esta curva Spline, donde vemos que la curva general y tanto como la curva en el tratamiento percutáneo tienen forma de U, y la curva en cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica es lineal. Esto lo que nos habla es una relación que existe un umbral, digamos, en cuanto al pronóstico, porque en el seguimiento de estos pacientes, solamente en el SINTAX, en el seguimiento de los 10 años, se tomó por única vez el valor de la hemoglobina glicosilada en estos pacientes. Después de los subgrupos de puntuación anatómica, se evidenció que en los pacientes diabéticos prácticamente no hubo diferencias significativas en cuanto a la causa de muerte, perdón, en la muerte por todas las causas a los 10 años, y en el seguimiento máximo en cuanto a las diferencias de ambas ramas. Acá lo vemos bien, muy poquita la diferencia de la rama percutánea respecto de la rama de cirugía, donde el score mayor a 33 nos habla de una anatomía mucho más compleja. Y en los pacientes no diabéticos, acá sí había un poquito más de diferencia en cuanto a lo que es la mayor mortalidad en la vía percutánea, a diferencia de la cirugía de revascularización miocárdica. Según los subgrupos de enfermedad de tres vasos y del tronco de la coronaria izquierda, en los pacientes diabéticos se vio que hay una mortalidad bastante comparable, digamos muy similar, en cuanto a lo que es en este estudio, en el seguimiento a los 10 años, vemos que acá se distinguía bastante la mortalidad en cuanto a los pacientes diabéticos, que a los 5 años más o menos, acá estamos a los 5 años, había una diferencia significativa en cuanto a la mayor mortalidad en el tratamiento percutáneo, y esto a través de los años se fue prácticamente igualando. En los pacientes no diabéticos pasó algo bastante similar, donde había una mayor significancia en cuanto a la rama percutánea, y posteriormente se fue igualando, inclusive tenía mayor mortalidad en la cirugía de revascularización miocárdica, a diferencia de la rama percutánea. Los principales hallazgos de este estudio, entonces, como a modo resumen, en los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria de múltiples vasos, tanto la cirugía de revascularización miocárdica como el tratamiento percutáneo tuvo mayor muerte por todas las causas a 5 años. Esto se ha visto que tuvo un riesgo inverso, que como lo mostramos antes en las pruebas de Kaplan-Meier, se vio que este beneficio se iguala prácticamente o tenemos mayor mortalidad en realidad en lo que es la cirugía de revascularización miocárdica y el tratamiento percutáneo a los 5 años y esto se va reduciendo en lo que es el seguimiento a largo plazo. Con respecto a la comparación con los no diabéticos, los diabéticos que estaban tratados farmacológicamente también tenían mayor riesgo de muerte por causa de los 10 años, estos resultados eran aún peor los que eran tratados con insulina. Entre los pacientes diabéticos no hubo diferencias significativas en lo que era la puntuación sintax y en los pacientes con diabéticos y enfermedad de múltiples vasos, el riesgo global de la mortalidad a los 10 años fue comparable entre el tratamiento percutáneo y la cirugía de revascularización miocárdica. Pero a pesar de todo, la mortalidad mayor se evidenció con un puntaje sintax de mayor a 33, que es un puntaje alto, en lo que es la revascularización a través de la rama percutánea. Se traspapeló y iba antes. Bueno, básicamente es lo que dijimos antes en cuanto a lo que son únicos o múltiples vasos, no hubo diferencias significativas. Las limitaciones que tenía este estudio, lo más importante es que es un tamaño de muestra muy limitado, si bien es un estudio donde hubo 1.800 pacientes, la población diabética era muy poca, solo el 25% de estos pacientes diabéticos de los 452 estaban tratados farmacológicamente, el resto tenían dieta simplemente. En cuanto al estudio a largo plazo del sintax, una sola medición de hemoglobina de la icosilada estaba disponible, que era lo que comentaba antes con las curvas, en el momento de la inscripción lo que no puede reflejar el control previo que tenían estos pacientes con la diabetes, pero porque antes la hemoglobina de la icosilada no era utilizada en cuanto al diagnóstico, ni al pronóstico, ni en el seguimiento tampoco. Los pacientes que recibieron tratamiento percutáneo con estén de primera generación, se pueden ver que estos resultados hoy en día no son muy aplicables porque tenemos estén de mucha mejor calidad y mucho más avanzados. En cuanto al estudio que fue retrospectivo y de observación, se pudo haber visto afectado con un sesgo de asignación de tratamiento como un factor de confusión. Y este factor de confusión aumenta la cantidad de factores de confusión no medidos y desconocidos. Los pacientes no se beneficiaron con los nuevos tratamientos que se pueden utilizar hoy en día como son los nuevos fármacos antidiabéticos que son los antagonistas del GLP-1 o inhibidores del SGLT-2 e inclusive los inhibidores del APC-SK-9 donde demostraron que estos tratamientos han reducido el riesgo de la mortalidad cardiovascular. Y como conclusiones este estudio si bien es un estudio en un seguimiento a largo plazo es muy en un tamaño bastante pequeño en cuanto a lo que son pacientes diabéticos no deja de ser un estudio generador de hipótesis por todo esto que hemos hablado. La diabetes no discriminó una diferencia como otra conclusión que no discriminó la diferencia entre lo que son los grupos sobre la mortalidad excepto los pacientes diabéticos que sí eran insulino requirientes estos se evidenció que pueden tener un mayor beneficio en cuanto a la supervivencia en el grupo de cirugía de revascularización miocárdica. También sabemos que las técnicas quirúrgicas han evolucionado que tienen mayor de utilización de injertos arteriales también los materiales cuando se usa bomba circulación de extracorpórea los materiales son mucho más compatibles e incluso hay cirujanos especializados que no requieren la utilización de la circulación extracorpórea en las cirugías de revascularización miocárdica. Además las técnicas que se utilizan hoy en día también nos permite revascularizar de forma completa. En cuanto a las técnicas percutáneas también han evolucionado hoy en día existe la imagen intracoronaria el estudio fisiológico coronario y también ha avanzado todo lo que son las plataformas de los STEM tienen mucha mejor calidad y los materiales específicos para poder utilizar para poder realizar una angioplastia de manera compleja con ayuda como por ejemplo con un balón de contrapulsación que tenemos un montón de cosas hoy en día que podemos utilizar nos permiten hacer también un procedimiento seguro. El desarrollo de nuevos fármacos como hemos dicho antes pueden llegar a mejorar el grado y el tipo de afectación de la enfermedad arterial coronaria en todos los pacientes pero sobre todo en los pacientes diabéticos. Entonces necesitamos tener muchos más estudios con un tratamiento de mayor calidad y nuevas tecnologías. La diabetes mielitus tenemos que saber que no es una condición dicotómica sino que si bien tenemos diabéticos que tienen enfermedad arterial agresiva y difusa hay diabéticos que solamente presentan lesiones focales ilimitadas entonces siempre tenemos que considerar la totalidad de la evidencia médica es publicada y siempre tratar de tener un heart team para poder discutir a pacientes en particular. Muchas gracias.